¿Cuánto a la hora? Sí Está bien Que sean seis horas Aquí está Ah Eres de las que primero quieren el dinero Está bien Vamos Acompáñame Oiga, espere No entiendo cómo es que me dio todo el dinero por adelantado Y no se le ocurrió que no sé Yo podría irme por otro lado y no seguí Y pierdas esto Sé que no eres ese tipo de mujer ¿Y tú cómo sabes que no soy ese tipo de mujer? Tú no sabes de lo que yo soy capaz Pues veamos ahora De lo que eres capaz Sígueme Gracias por ayudarme a conducir Me sentía cansado Ay, no, gracias a ti por dejarme conducir esta maravilla de carro Que jamás pensé que lo iba a hacer No tienes nada que agradecer Pero cuéntame ¿Dónde aprendiste a conducir? Ah, bueno, eso fue porque mi papá Es mecánico Y entonces Yo siempre desde pequeña lo observaba Cuando él arreglaba los carros Y los llevaba a probar Para que todo estuviera bien Y siempre me gustó aprender, la verdad Guau, me sorprendes Bueno, tú sigue Yo te voy guiando Sí, pero yo te quería preguntar algo Es que O sea, uno de mis sueños Aparte de que era manejar esta maravilla de carro También otro era así como que Poderlo como que acelerar un poco ¿Tú crees que eso sea posible? Claro que sí Hoy tú estás conduciendo Así que hazlo Ok, entonces Lo voy a hacer con cuidado igual ¿No? Sigue todo recto Cuéntame ¿Qué tal te está pareciendo conducir esta belleza? La verdad me parece increíble Está maravilloso Y es como un sueño Porque como te digo O sea, yo desde pequeña siempre creí Que un carro así Solo lo podía conducir Las personas que tienen mucho dinero Mucha plata Y bueno, ahora que lo estoy haciendo Es algo que no me lo creo Pero lo estoy disfrutando demasiado Pues ya ves No es solo para las personas que tienen plata Y espero que esta No sea la última vez ¿Me quieres decir que te vas a convertir En mi cliente fijo o algo así? El tiempo lo dirá Bueno Esta vez Tú acompáñame a mi casa ¿Va? Sí Bueno, ¿tú quieres? Sigue recto de ahí a la izquierda Ok Sale Bienvenida Esta es mi casa La verdad Una casa muy Pero muy bonita Sí Es muy bonita Bueno Vamos a la habitación Directo al grano No Pero sí está bien Así me gusta Porque ya han pasado algunas horas Y no hemos hecho nada Vas a perder el tiempo después Tú olvídate del tiempo Solo acompáñame Bueno, entonces A lo que vinimos No, no, no Eso todavía no Primero vamos a ver películas No entiendo Cómo caer películas O sea Usted pidió seis horas Y si vemos películas Se van a perder Sí Sí Yo pagué por ese tiempo Y yo sabré si lo pierdo Ponte cómodo Ven Vamos a ver una película Sí Ten Escoge tú la película Aquí falta algo Ya vuelvo Vamos a ver Tener Claro ¡Ay, ay, ay, ay! Sí Sí Tener Sí Tener 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 Más ¡Suscríbete! Ay, pero... Estoy bien. No pasó nada. No me hizo nada. Si nosotros nos hubiéramos casado. Wow, por fin despertaste. Mira, preparé algo para que comamos. Sí, ya me estoy dando cuenta. Pero, no sé, es algo raro, ¿no? O sea, me invitas a ver películas, hablas algo de comer. Es... extraño. ¿Por qué extraño? Yo pagué por esas horas y las estoy disfrutando muy bien. Más si es contigo. No, no me vayas con esas cosas. Que son cursis, o sea, es que... Fuiste a un lugar a verme y que tú quieres pasar el tiempo que debías hacer otra cosa viendo películas y comiendo. Mejor dime cuándo vamos a hacer el trabajo y ya, porque necesito hacerlo para irme. ¿Por qué sigues con eso? Ya te dije que no. Espera, ¿sí? Mejor siéntate. Come algo. ¿Cómo no? Entonces, ¿para qué me fuestes a ver? Se supone que es para eso, no para ver películas, ni para comer. Mucho menos para quienes que te sientes bien con mi compañía. No sé cómo reaccionar a todo lo que estás diciendo ni a lo que estás haciendo. Es que no... No lo entiendo. Nunca nadie había hecho nada de esto conmigo. Ya sé lo que te pasa a ti. Tú me dijiste que necesitabas dinero. Pues bien, te voy a pagar por toda la semana. Te quiero aquí toda la semana. Ahora relájate. Toma asiento. Vas a ver que te va a gustar mucho. Y por el dinero no te preocupes. La verdad está muy, pero muy delicioso. Cada vez me sorprendes más. Qué bueno que te gustó. Y esto no es nada. Ya vas a ver que en esta semana vas a tener tiempo de disfrutar de mis platos. Y yo, de tu compañía. Bueno, y... Yo imagino que también iremos muchas veces a la cama, ¿no? Ya, deja de pensar en eso. Por el momento solo disfruta. Tú relájate. Vamos a salir. Déjame levantar esto y nos vamos. Sí. Sí, así como te dije, cuando era pequeña siempre iba al taller de mi papá a visitarlo. Y bueno, ya aprendí todo lo que sé sobre los carros. También sé algo de las máquinas. Pero, bueno, solo me falta mi carro. Guau, en verdad me sorprendes. No creería que una mujer sabe tanto de carros. como te dije ese día me gusta aprender mucho porque quizás son cosas que me van a servir en el futuro. Yo sé que sí. Bueno, ¿y tú? Cuéntame algo de... No sé, ¿cómo pasas de tu niñez? Lo de mi niñez es muy difícil de contar. Pero para eso hay tiempo. Y ya verás que después sabrás todo lo que quieras saber de mí. Está muy bueno. ¿Sabes algo? ¿Qué? Me gusta bastante el helado. No sé a ti. ¿Cuál es tu postre favorito? Quiero saber más de ti. Me gusta demasiado el chocolate. Mucho. Bueno, eso sí escuchar que a las mujeres les guste chocolate. Yo no soy tanto de chocolate. Está delicioso. ¿Sabes que yo nunca he venido a un lugar así? Menos con una persona. O sea, siempre he pasado trabajando y nunca... He tenido la oportunidad de compartir momentos así. Pero ya ves, esta es la oportunidad y quiero que lo disfrutes. Pásalo bien. Y por el momento no te preocupes de nada. Bueno, sí, la verdad, todo está muy lindo. Nunca pensé estar aquí menos con una persona como tú o que alguien como tú quisiera salir a un hogar así, conmigo. Pero esta persona como yo quiere estar contigo. Y disfruta de esto. Mira, el paisaje nos ayuda. Cércate. Sí. Mira, te voy a enseñar algo allá. Esos árboles son muy lindos, ¿sabes? La que sigue es mi casa. ¿Allá? Sí. Se ve muy cerca. Este campo. Se ve muy cerca de aquí. Está lindo. ¿Qué es lo más increíble? Sammy, la verdad que esta semana que he pasado a tu lado ha sido lo más increíble. Bueno, una de las cosas más increíbles que he pasado en mi vida. Y es que, o sea, nunca pensé que una persona que se dedica a lo que yo hago se merecía ser tratada de la manera en que tú lo estás haciendo conmigo. Se siente muy lindo, pero aún siento que no lo merezco porque son muchas cosas a lo que me dedico en las que sea algo tan guau que algún hombre le apasionaría o algo así. Escúchame bien. Toda mujer debe de ser tratada con respeto independientemente a lo que se dedique. Eso es lo de menos. La verdad que yo contigo me he pasado súper genial. Y no quisiera que esta semana termine. Quiero seguirte conociendo más. Quiero tener más tiempo contigo. Claro, si tú lo permites. No estaría mal. O sea, está bien. Si haces lo que quieres yo no tengo un problema en que nos sigamos conociendo. Sí, pero ¿sabes? Ya no quiero solo estarte conociendo. Quisiera hacer algo más en tu vida como tú lo eres para mí. No sé qué decirte. La verdad. No digas nada. Solo dime que quieres intentarlo. Sí. Sí, está bien. Sí. La verdad este lugar es muy lindo y yo nunca me imaginé llegar hasta aquí jamás. Pero ¿por qué? Si está cerca del pueblo. Bueno, porque tú sabes que yo me la paso trabajando y mi vida se basa en estar con muchos hombres. No me da tiempo para esto. Solo trabajo para mantenerme y ya. Comprendo. Pero ¿sabes? Desde el momento que yo te conocí supe que iba a hacer algo genial y la verdad esta semana junto a ti ha sido maravillosa. Eres una mujer increíble. También por lo que pude anotar eres una mujer muy luchadora y no entiendo por qué estás trabajando en esto. Si podrías conseguir otro trabajo. Bueno, es una historia larga y la verdad no es algo que te quisiera contar ahora. ¿Por qué no? Cuéntame. ¿Confía en mí? No pienses tanto. Yo sé que te puede parecer extraño confiar en tus cosas personales, pero quiero escuchar lo de ti. Bueno, la verdad es que tú has sido muy buena persona conmigo y me has ayudado mucho. Creo que no estaría mal que lo supieras. Y es que cuando yo era pequeña y ya con mi papá, mis compañeros del colegio se pasaron conmigo, no entiendes a lo que me refiero. Y yo se lo dije a él y él nunca estuvo de mi lado sino que me dijo que la culpa era mía, que yo tenía la culpa de lo que había pasado y no soporté tanto olor que mi papá hiciera eso, que me fui de la casa. Y desde entonces he estado sola. Me quedé en la calle sin ningún centavo y nada. Y apenas vi la oportunidad. me metí a esta vida y entonces estoy así. La verdad que por mucho tiempo me he sentido tan sola pero fue la vida que yo elegí. Entiendo tus razones. ¿Sabes? No sé si lo recuerdas. Yo era aquel chico que vivía frente a tu casa. Lo cierto es que me gustaba mucho pero mi papá me llevó a estudiar al extranjero. Cuando regresé te encontré, te vi y dije la única manera de acercarme a ti iba a ser por medio de esto porque si no no me habías ni parado a ver. Y yo sé que no te gustan las cosas humildes pero traté de hacer esto lo más humilde posible. No sé si aceptes casarte conmigo. o sea mira eso eso es mucho para mí. O sea tú de verdad quieres estar conmigo con una persona que ha estado y pasado por muchos hombres. Yo no creo que tú merezcas a una mujer así. Tú mereces otro tipo de persona. No sé qué te van a decir que te irán por mí. Yo la he pasado muy lindo contigo toda esta semana. He sentido cosas muy bonitas la verdad. al principio eso me pareció raro pero después me he hecho sentir como nunca nadie valorada y tan querida. Pero yo no creo que merezca eso. No pienses que no lo mereces. Claro que lo mereces. Deja de pensar en la demás gente que van a criticar nuestra relación. Eso no va a ser verdad. Si sí lo fuera pues tú me has demostrado que pese a lo que uno trabaje puede hacer algo diferente. así que yo quiero pasar esta vida contigo. Claro, si tú lo aceptas. Espera. Voy a devolverte todo el dinero. No, no, no. No me devuelvas ningún dinero. Pero si yo pagué para que pases ese tiempo junto a ti no fue solo por compañía ni nada de eso. Fue porque tú descubrías la clase de mujer que eres y cómo una persona puede llegar a amarte. Esa es lo que trabajas. Es que yo quería devolverte el dinero porque yo no quiero que tú pienses que la respuesta que yo te voy a dar ahora tiene que ver con eso por lo que tú me has pagado o algo así. Yo también he sentido cosas muy lindas como ya te dije. Y estoy muy agradecida porque eres el primer hombre que me hace sentir amada y que me permite sentir algo tan lindo que nunca nadie lo había hecho. y de la manera en que tú me valoras y me haces ver. Estuvimos una semana juntos y nunca me tocaste ni nada. Eso fue muy lindo. Y... Lo lindo fue pasar junto a ti y mi objetivo principal era eso que descubras lo excelente que eres. Y si tú aceptas ser mi mujer te juro que no te vas a arrepentir. Bueno yo te quiero decir que sí acepto. Sí acepto pero obvio no nos vamos a casar aún o sea tenemos que conocernos bien que tú me conozcas bien yo a ti y llevar las cosas con calma tranquilos como lo hemos hecho hasta ahora y quiero que todo salga bien de verdad. Quiero que sí así será. Ven esto es tuyo. Te juro que voy a ser muy feliz a tu lado. Yo voy a hacer que cada día valga la pena. todas las mujeres merecemos ser tratadas con respeto. Ninguna debe ser juzgada por ningún motivo ya que todas tenemos una historia que contar. Si vas a estar con una mujer haz que no te importe su pasado mejor enfócate en el presente y en construir un buen futuro. ¡Gracias!